Sigue la pista, me vas a encontrar, que estás cerquita de mí Con un sentido en bola de cristal, que tú me quieres, te escondí Con un sentido en la vitalidad, que tú me quieres, me quieres, te escondí Pero si te pierdes, te voy a esperar, a ver el puto gel Con un sentido en la vitalidad, que estás cerquita de mí Con un sentido en la vitalidad, que estás cerquita de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!